Uno de los doce conjuntos que tiene Tito Bustillo de Arte es esta, la Galería de los Antropomorfos. ¿Qué ocurre? Que es muy importante, es importantísima, pero el acceso es dificilísimo. Para entrar en ella tienes que, pues, poco más o menos que ir con cuerdas, etc. No puede entrar el público, no es de acceso al público. Básicamente es una bandera, o sea, es una bandera que es la denominación geológica de una estalactita que es muy fina y en una de las caras los prehistóricos pintaron un antropomorfo masculino, o sea, una figura masculina, y en la otra una femenina. ¿Qué es lo curioso? Pues que al ser traslúcido y ponerle luz, cuando se le da luz a una de las dos caras, pues esos antropomorfos se fusionan. Es un elemento muy raro de encontrar en el arte paleolítico y muy interesante. De hecho, no se descubrió en el 68 cuando se descubrió la cueva en general, sino que fue a posteriori, por el difícil acceso que tiene la galería dentro de la cueva.